Jeje, yo Francis, el Chepo Cintura, ta bien, la cadera, al cien Este ritmo se va bien lento, báilalo con la punta del pie Cintura, ta bien, la cadera, al cien Este ritmo se va bien lento, báilalo con la punta del pie Chepito, chepito, chepito Chepito, chepito Todo el mundo bailando, la pista llena Francis suelta el ritmo, mira como suena Desde la China hasta Inglaterra Volando en el aire con los pies en la tierra Con la punta del pie, ese es el típito Me gusta la forma en la que lo bailo Esa chica lo menea y lo hace slow Drop, 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 drop it low Jeje, yo Francis, sube el volumen Chevo, metiendo mano Cintura, ta bien, la cadera, al cien Este ritmo se va bien lento, báilalo con la punta del pie Chepito, chepito, chepito Chepito, 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 chepito Chepito, chepito, chepito Chepito, 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 chepito Chepito, chepito, chepito Chepito, chepito Y seguimos dándole vuelta al mundo Música de otro planeta Yo Francis, now you know El Chevo Smash 11, la casa Zumba Ajuuuua Se salió perfecta